Hola. Perdón, 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 porque esta mañana no le presté atención, discúlpeme. No, no, tranquila, yo también tengo miles de cosas. ¿Qué pasó? Era algo urgente, ¿no? Lo que me iba a decir. ¿Pasó algo? Sí, venga, venga, siéntese y hablamos. Es que... hoy tuve una conversación con Elena y me dijo que se iba para Medellín. ¿Se va para siempre para Medellín? Sí, pues, tiene sus razones, pero yo no quiero estar alejado de Candelaria. Es que últimamente me he sentido como alejado de Simón, no he podido hablar con él, hoy lo llamé y no me contestó. Bueno, pero eso tiene solución, porque no llama a don Valeriano que le ayude con Beatriz y que... No, mi papá no me quiera ver ni en pintura por... Sí, desde que está conmigo. No se me olvida. Sí. Pero eso no quiere decir que... que no le pueda ayudar. ¿O tiene otra idea en la cabeza? ¿Por qué no nos vamos a vivir a Medellín? Carlos, yo tengo mi vida acá. La vida de mi hija está acá. Acabo de... Sí, sí. ...de tomar el puesto de... Claro, yo sé, es una locura. Es una locura, pero piense, piense los beneficios que tenemos... No, no, no me pida esto, no me pida esto, Carlos, por favor, no me lo vaya a pedir. Yo tengo acá, además, me tocó echar a la gente, tengo una responsabilidad con ellos, yo no los puedo dejar solos, tengo que responderles, tengo que ayudarles. No me olvidaba que usted es la que elige una relación, ¿no? Sí, pues, usted elige si tenemos o no tenemos hijos, si vivimos acá, si no vivimos acá, si es en su apartamento, ¿no? No, no, no es así. No, sí, es así, es así, es así, me siento mal, papá. Yo quiero estar con mis hijos, no están mis planes vivir lejos de ellos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Vamos a trabajar. Salud. 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 Salud.